No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza de llevarte a la mar Para que veas la danza No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza de llevarte a la mar Para que veas la danza No pierdo la esperanza de llevarte a la mar Para que veas la danza No pierdo la esperanza de llevarte a la mar Si Dios llena el próximo año Llegaremos a la fecha Prepara esta palabra Todo lo que hay en mi tronco No pierdo la esperanza 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!